Todos somos fanáticos de lo curioso, y hoy en día el ser humano ha explorado casi todos los rincones del mundo. Bueno, no. ¿Qué estoy diciendo? En realidad no. Parecería que ya hemos descubierto cada pedazo de lugar sobre la tierra. Pareciera que hemos cruzado cada rincón de cada continente. Pero te sorprendería el porcentaje de lugares en tierra que son desconocidos para el ser humano aún. ¿Y qué decir del océano? Bueno, conocemos tan poco de nuestro mundo que siempre nos sorprenderemos al ver lugares que jamás habíamos visto en la vida. Y eso es por lo que nos tiene aquí la cita el día de hoy. En donde no diremos cuántos, pero sí que vas a volver a sentir esa sensación de decir ¡Wow! No sabía que existía un lugar así con todo el top que mostraremos el día de hoy. Líneas de Nazca Seguramente esto te hará recordar esas dichosas escenas en donde seres que aún no conocemos son capaces de dejar estos mensajes. Bueno, sí, esto es lo más cercano que tenemos a eso y es real. Esos enormes jeroglíficos se encuentran en la árida costa de Perú y representan arañas, monos, árboles, plantas y otras figuras. Se remontan aproximadamente al año 500 antes de Cristo. Definitivamente se pueden apreciar mejor por aire que por tierra. Geyser Fly Nada igual a los típicos geyseres que nos imaginamos o que vemos en algunas imágenes, ¿no? Este espectacular geyser geotérmico artificial lo podemos encontrar en el condado de Washoe, Nevada, Estados Unidos. Y está claro que es un espectáculo inusual para la vista de los turistas. Río Tinto No, no es hora de pensar en el vino tinto. Seguramente has escuchado hablar del mar rojo o el mar muerto. O términos que hacen referencia a diferentes colores en la pigmentación del agua. Y aquí, en la provincia de Huelva, España, nos encontramos con el río Tinto. Un río de 100 kilómetros de largo rojo y con unas orillas bastante inusuales. ¿A qué se debe? Una combinación de bacterias raras, un nivel bajo de oxígeno y la contaminación de la minería de oro, plata y cobre. En un proceso de algo más de 5.000 años. ¿Así serán los ríos en Marte? Zing y de Bemaraja Ah, el bello Maragascar. Las formaciones kársticas de Zing y de Bemaraja son absolutamente extraordinarias. Y todas. Y cada una de estas estructuras se deben a la acción del tiempo, la lluvia y el viento. Uf, no parece fácil de recorrer, aunque seguramente por esas vistas, ¿qué dices? ¿Vale la pena cruzar ese puente colgante? Puentes vivientes de Megalaya Hablando de puentes, no, no son paisajes de una nueva película videojuego de mundo abierto. Esto es realmente la naturaleza en su máximo esplendor. Lo que pasa si los humanos no estamos ahí para intervenir y hacer el mantenimiento de nuestro bello planeta. Demasiado increíbles para haber sido creados por manos humanas. La naturaleza ha sido la que ha creado un tejido de raíces mezcladas con los propios puentes que recorren la jungla y pasan por las montañas de los Kasi. India Reserva Natural Namib Rand Navibia Los desiertos y en general las zonas áridas se encuentran entre los mejores lugares para ver las estrellas. En este, concretamente, aparte de ver toda suerte de especies animales de África Meridional, como hienas, gacelas o cebras, podrás ver a la noche en su máximo brillo. Gracias a todo el tapiz deslumbrante que sobrecoge con su densidad estelar, libre de contaminación lumínica. McDonald's, el más grande del mundo, junto al Parque Olímpico en Londres, Inglaterra. Y sí, ¿quién lo diría? Un evento deportivo como los Juegos Olímpicos es quien le debe decir de nada a McDonald's. Porque gracias a Londres 2012, se inauguró lo que hasta hoy en día se conoce como el McDonald's más grande del mundo, con una capacidad para albergar a 1,500 personas. El lugar cuenta con dos pisos y 3,000 metros cuadrados de superficie para los 70,000 empleados que son capaces de cubrir todas las demandas de los clientes. Moldavia Sí, extrañamente entra en esta lista. Y es que este país, relativamente joven, que nació en 1991, es de los menos conocidos y visitados turísticamente hablando a nivel mundial. Y eso es extraño. ¿Por qué decirle que no? A un país que ofrece un paisaje pintoresco y pueblos tradicionales donde comprar artesanías, además de viñedos y muchísimos lugares donde probar sus deliciosos vinos, son tema de qué hablar en cada día. El pueblo arcoiris, Taiwán ¿Qué pasa cuando la gente de un pueblo es demasiado feliz? Bueno, para el artista callejero Juan Jung Fu, la respuesta ideal es hay que reflejar ese sentimiento en las paredes. Y así fue como nació el pueblo arcoiris. Pintó las paredes y asfalto del pueblo llamado Taichung, utilizando los tradicionales armamentos de pintura de Taiwán. No podemos negar que el resultado no es malo. Quinta de Regaleira, Portugal ¿Eres fan de la arquitectura? ¿Eres fan de los edificios antiguos? Bueno, seguramente este lugar te podría encantar. Aquí puedes pasar horas admirando las grutas y las fuentes, pero lo más interesante de este lugar es un pozo en forma de espiral con una profundidad de 27 metros, que está cubierto de musgo. También lo llaman torre invertida. Y el lugar cuenta con una leyenda que relata que los mazones utilizaban este lugar para simbolizar los nueve círculos del infierno. El metro de Estocolmo. Sabemos que las metrópolis de los grandes países por lo general cuentan con unas extensas líneas del metro para satisfacer la demanda del transporte público. Pero si vas a Estocolmo, seguramente aparte de llegar a tu destino querrás tomar algunas fotos. Es parecido a una cueva y al mismo tiempo a un museo. Algunas estaciones son simultáneamente a la vez pabellones de exhibición al tiempo, que este metro también es considerado una de las galerías más largas del mundo. Anti-Disneylandia. Inglaterra. Parece que hay personas que le tienen rencor a Disneylandia. Bueno, no. Hablando en serio, esta es otra forma de arte. Y pareciera que estás disfrutando del Disneylandia de otro universo. El parque está lleno de instalaciones extrañas y tristes. Parece que el realista Vansky definitivamente se tomó en serio la frase de plasmar la otra cara de la moneda. Men with Hill Station. Si hablamos de lugares ultra secretos en el mundo, no podríamos dejar pasar de hablar de una base de operaciones. Porque sí, la Área 51 inglesa es llamada Men with Hill Station. Y es que generalmente no suele pasar desapercibida por las enormes estructuras esféricas parecidas a unas pelotas de golf. Aunque, que su peculiar estructura no te engañe, ya que podrían ser descritos como las oficinas de los Avengers. Este lugar ultra secreto se trata de ni más ni menos que la base de la NSA británica. La estatua ecuestre más grande del mundo. ¿A quién le dedicarían una estatua ecuestre de 40 metros? Siendo así la más grande en su estilo en el planeta Tierra. Se encuentra en Sonjin, Boldog, Mondal, Mongolia. Y se trata de otra leyenda. La leyenda cuenta que fue justo ahí donde el guerrero, a un niño, encontró un látigo de oro que cambió su vida. Fue ese látigo el que convirtió al niño en hombre. Un arma poderosa pensada para domar por igual a hombres y bestias. Tumba de Qin Shi Huang De un lugar que sí, absolutamente es un misterio total, hace 2.300 años fue uno de los mayores descubrimientos arqueológicos de la historia. Y está envuelto en misterios. Qin Shi Huang, quien murió con 39 años cuando su tumba estaba casi terminada, se encuentra con 8.000 guerreros de terracota esculpidos a tamaño real y enterrados en trincheras forradas de ladrillo quienes lo custodian. Todo fue bien planeado para que no se abriera, e incluso con nuestra tecnología, ya que ríos de mercurio rodean la cámara funeraria del emperador y eso podría ser peligroso. Club 33 Disneyland, ¿otra vez aquí? El Club 33 se trata de un restaurante que Walt Disney ideó en 1964 para uso de patrocinadores e importantes personalidades. En la actualidad, 500 miembros sostentan el honor de formar parte de este selecto grupo que paga 25.000 dólares como cuota de admisión. A pesar de la importante cifra que desembolsan, los que quieren seguir siendo bienvenidos deben abonar cerca de 10.000 dólares más al año. The Treehouse Restaurant of the Old Week Y finalizaremos con tres restaurantes demasiado originales, porque ya hace hambre. Este restaurante está ubicado en las copas de los árboles, en donde podrás disfrutar de un almuerzo o una cena acogedores junto a una chimenea de leña rodeada de luces parpadeantes, con muebles hechos a mano y cumpliendo tu sueño de ver cómo es estar dentro de una casa del árbol. Chill out Ice Lung, Dubai Si eres amante del frío, seguramente este es tu restaurante, aunque para ello tendrás que demostrar que puedes soportar las temperaturas bajo cero de este lugar. Se trata del primer salón de hielo de Oriente Medio. Inaugurado originalmente en 2007 y remodelado en 2014, el salón sirve sopas calientes, sándwiches, jugos, chocolates calientes, café, té y una variedad de postres y dulces, lo que lo convierte en el primero de su tipo en el mundo en servir comidas y bebidas calientes. El restaurante está ubicado en Times Square, obviamente de Dubai. Robot Restaurant Y claro, para los amantes de la tecnología los adelantamos a esa época con la que tanto estaban soñando y es que Japón vuelve a sorprendernos con su originalidad. Robots, dinosaurios, monstruos, ninjas, princesas, Disney, superhéroes, láser, bebidas y música a todo volumen. Si buscas algo así, el espectáculo del Robot Restaurant tiene todo eso y mucho más. Y en donde también hay mucho más es en este canal, esperemos que te haya gustado y aquí también puedes ver más contenido que te puede interesar. Síguenos en las redes para no perderte ninguna de las novedades. ¿Cuál fue tu lugar favorito? Déjanos en los comentarios y nosotros nos veremos en la siguiente historia.